...a conocer de que se estaría entregando productos del PRONA de fecha vencida. No sé, de repente usted quisiera un poquito comentar al respecto, creemos de que esto ha sido difundido ya por algunos medios de comunicación. Sí, según la referencia que he tenido en la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, y ya también pidió un informe exhaustivo de lo que ha ocurrido, las versiones son de que el PRONA había devuelto unos productos que en meses pasados no los había recogido, y que dispusieron que se donen a la población. Son productos adicionales, no son parte de la entrega que se debe hacer. Y en una reunión, según lo que señala el gerente, con las mismas madres de cada, las presidentas de los comedores, evaluaron el producto que vencía el día 15 de diciembre, no como sale con 24 de noviembre, que vencía el 15 de diciembre, y el día 14 iba a distribuirse para que ellos puedan usar a la brevedad posible ese producto. Es la versión que me han dado. Lógico, todos esperamos el informe final de la Gerencia para que ya les pueda detallar cómo es el título que ha ocurrido. ¿Esto se ha visto en el producto como el aceite, por ejemplo? Sí, nada más ha sido el aceite, el aceite ha sido el producto de PRONA que ha sido dada para que se pueda otorgar a la población, porque ya igualito iba a ser, si se retornaba a la, me parece que si se retornaba a la PRONA a la central, igualito se iba a vencer, o sea, lo que querían ellos, que ya como estaba dos días para vencerse, se pueda entregar. Más aún, hay una información también, que se habían hecho las evaluaciones para que tenía ocho días adicionales. Pero bueno, la fecha era el 15 de diciembre que se iba a vencer, y el producto fue designado a entregarse el 14 para que se pueda consumir en ese momento. ¿A la responsabilidad directa de quién es esto, doctor? Bueno, eso lo vamos a ver de acuerdo al informe que se haga, como voy a repetirles, estuvo la presencia, se ha hecho un acta con las presidentas que vinieron a estar presentes acá, y ellos mismos decidieron recibir productos, porque tienen muchas necesidades, ojo, tienen muchas necesidades, y qué bien que dijeron, bueno, aunque sea por dos días, puedan obtener ese producto. Me imagino que con la mejor bondad lo han querido hacer, no siempre pensando con maldad, ni poner a la municipalidad en esta eventualidad. Me imagino que yo me lo tomo con la bondad, y lógico, han querido tener la oportunidad de tener un producto más para poder satisfacer su comer, que es tanta necesidad que tiene. Doctor, ahora hay un cuestionamiento referente al tema de las fiestas de Navidad, los productos que se han adquirido, las fiestas navideñas, los shows que se han venido llevando a los diferentes distritos de la provincia de Guaral, y en Guaral como distrito, propiamente dicho, doctor, se han gastado alrededor de 200.000 nuevos soles, aproximadamente. Sí, es una versión que también me ha llegado a mis oídos, y justamente he pedido a la gerencia municipal que se metalle exactamente todas las compras, las adquisiciones, como también los proveedores, para ver que no se ha pensado de que ha venido ahí un tipo de acciones, que esperemos que no tenga responsabilidad uno, porque los gerentes que tengan responsabilidad en este tema, lamentablemente tenemos que cambiar al final de este año.